En noticia de última hora, registra la salud de Cabañas algunos problemas en últimas horas. El neurocirucano Ernesto Martínez señaló que la salud del delantero paraguayo Salvador Cabañas se ha complicado un poco debido a que el edema cerebral que tiene ha progresado. El día de hoy Salvador se ha mantenido clínicamente estable, sin embargo hemos tenido ciertos problemas porque el edema cerebral ha progresado y esto se maneja médicamente, lo vamos a tener que cerrar un poco más para proteger un poco más la función cerebral. En conferencia de prensa, en el mesocombo donde se encuentra internado el futbolista sudamericano Martínez Dujar, explicó que esta situación ya la esperaban y que posiblemente el edema siga aumentando porque alcanza su pico máximo a las 72 horas. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. No tiene otra lección más que la información. Sabíamos que esto iba a pasar y se está manejando desde un principio. Lo más probable es que siga aumentando y eso lo hace quirúrgico. Tenemos que controlarlo y que lo tolere. Él es un hombre fuerte y esperamos que así lo haga. El edema estableció, confió que no progrece más el edema. Estamos todavía dentro de las 48 horas. Podemos esperar un empeoramiento. Gravedad no ha pasado. Los riesgos de vida, entonces no vamos a ver hoy cuál es su función. El galeno mencionó que debido a esta situación no está planeada realizarse una operación, ya que esta complicación se buscará resolver con medicamentos. Eso se maneja médicamente. Esto no es quirúrgico. Es exclusivamente con medicamentos y algunas otras medidas que se toma con pacientes que tienen una sedación para proteger el cerebro. Explicó el galeno, finalmente reiteró que el riesgo, a pesar del manejo, estamos teniendo un incremento en la presión intercanear y estaremos al pendiente. Sin embargo, estamos tranquilos, pues estamos preparados para esta respuesta que ya sabíamos que iba a pasar. Ha sido una información médica desde México, distrito federal, y nosotros la transmitimos para los cibernéticos de YouTube y Facebook. Gracias por su atención prestada.